Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula les comento que Gonzalo Julián Conde mejor conocido como Bizarrap exitoso productor musical argentino y creador de las music section habló de cómo conoció a Shakira y cómo fue la composición de la sección que realizó con la barranquillera cómo fue la sección con ella llegó cabreada encendida y te dijo que tocaras el piano que la iba a montar le preguntó pablo motos el conductor del hormiguero le escribí y no lo vio yo me la jugué porque no sabía que me iba a responder me contestó un tiempo después y me dijo que su hijo estaba insistiendo para hacer una canción conmigo respondió Bizarrap además contó que el tema se grabó en barcelona y no en argentina como suele suceder fui yo a su casa en barcelona y ahí hicimos la canción yo siempre permito a los cantantes que hablen en las canciones de lo que quieran diciendo lo que sienten reveló en ese contexto Bizarrap explicó que nunca limita a un artista en cuanto a la letra del proyecto musical recordemos que la sección de Shakira junto con Bizarrap ha sido un éxito total ya que en esta la barranquillera lanza toda su ira y le grita varias verdades a su expareja y padre de sus dos hijos Gerard Piqué y a su novia Clara Chiamartín de hecho muchos seguidores de Shakira siempre han dicho que Milan el hijo mayor de la cantante colombiana sabía que si su madre hacía una colaboración con Bizarrap esta sección iba a estar imparable cosa que sucedió y sigue sucediendo el niño se iba a vengar de su padre y Clara Chia por lo que estos le habían hecho a su mamá ya que como todos sabemos la familia Piqué en Mebarac se rompió gracias a una infidelidad de Piqué qué piensas déjame saber tus comentarios gracias a ustedes Gracias.